Y algo nos adelantaba Sofi, te sumamos ya directamente, para hablar de este caso que está hablando el país entero, ¿no? Y tiene que ver con el juicio que se lleva adelante con estas dos acusadas por la muerte de León Domingo Vurela. Tal cual, y esto es por los condimentos que tiene este juicio, ¿no? Sobre todo porque hablamos de macumbas, hablamos de estos trabajos de brujería. Entonces, esto llama mucho la atención, sobre todo en la prensa nacional, porque, bueno, es un caso que tiene estos condimentos, como les decía, que son llamativos, ¿no? Pero en el fondo de esto estamos hablando de dos personas que están siendo juzgadas por la muerte de Domingo Vurela. Y por otro lado, tenemos la responsabilidad de 12 ciudadanos que tendrán que evaluar a cada uno de los testimonios que consideren ellos como importantes para poder determinar si estas dos mujeres son culpables o no. ¿De quiénes estamos hablando? De Elizabeth Ventura, quien era la pareja de Domingo Vurela. Y por otro lado, también estamos hablando de Mónica Castro, la señalada como la bruja. Les decíamos que en otras ediciones que es un caso muy complejo, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de que no está la persona que había matado a Vurela. Que esta es, diríamos, una de las piezas claves dentro de una escena del crimen. Porque recordemos, para el que quizás no está tan empapado, se está juzgando la autoría intelectual, pero nunca se encontró a quien asesinó a Domingo Vurela. O sea, haya sido un asalto, como dice una parte de la querella y como dice la defensa, o haya sido que estas mujeres lo mandaron a matar, el que disparó nunca apareció. Claro, tal cual. ¿Y qué se escuchó hoy? ¿Por qué lo traigo colación a esto, no? Sí. Porque uno de los testimonios que se escucharon hoy fue de un jefe del CEO, es decir, del 911, el jefe de sala que ocupaba ese cargo allá por el 2019, en donde dio conocimiento, o le hicieron leer, mejor dicho, por parte de la fiscalía, cómo habían sido las llamadas telefónicas de los vecinos al 911. Inclusive se escucharon algunas de ellas y otras se leyeron las actuaciones por parte de la policía, en cuanto dejaron constancia de los primeros datos que se recogían allí en el lugar de los hechos. Estamos hablando del barrio Colton, en el departamento de Las Heras. En respecto a esto es importante porque hay vecinos, en cuanto a estas consultas que se les hace, diríamos, una vez cometido el hecho, hablaban de que habían visto a una persona salir de la vivienda de Vurela a los pocos minutos después de haber escuchado detonaciones que estaba vestido de ropas oscuras y que salía con total tranquilidad de la vivienda. Sería el presunto sicario, por supuesto, pero hasta el momento no se ha podido detectar. Inclusive se habla de que se analizaron en ese primer momento las cámaras de seguridad de la zona y no se había podido visualizar una persona con estas condiciones. Claro, las características que mencionaban. Pero obviamente que esto, les estoy contando lo que había pasado en el momento. Y algunos vecinos hacían mención acerca de que habían visto a esta persona vestida de ropas oscuras y que todo indicaría que en realidad Vurela estaba barriendo la vereda y que una persona intentó cometer un delito contra él, lo hizo ingresar a la vivienda y allí se habría cometido la muerte de Vurela. Esto es lo que al menos se ventiló en el día de hoy, entre otros testimonios que escuchó el jurado, pero lo más quizás llamativo es acerca de estas primeras denuncias de los vecinos que llamaron al 911 y que daban mención acerca de hacia también dónde se fue este sujeto, escapando de este hecho. Pero bueno, hasta el momento no se ha podido dar con él. Esto no quiere decir, y esto cabe aclarar, que la justicia dentro de un tiempo, de unos años o del tiempo que sea, que pueda dar con esta persona finalmente. Claro, que sigan. No se cierra acá el juicio, o sea, la investigación, a eso me refiero. Que sigan investigando, total. Claro, y un dato más que les aporto es que, bueno, ya llega a las instancias finales este juicio por jurados, donde han pasado varios testimonios, y lo que se espera es que mañana finalice esta ronda de testimoniales y el día jueves se conozcan los alegatos finales. Allí las diferentes partes van a ser las conclusiones de todo lo que se ha presentado en este juicio a los 12 ciudadanos, y posteriormente el jurado comienza a deliberar. Pueden tardar media hora, como fue en el caso de Gil Pérez, por ejemplo, que tardaron media hora en deliberar, o pueden tardar muchas horas, inclusive hasta pasar un día más, como fue en el caso de Leonardo Iza, ¿se acuerdan? Que se fueran hasta un hotel, es decir, las variables que tiene el jurado son varias y todo dependerá del análisis y de la discusión que ellos lleguen. Recordemos que para que las mujeres sean consideradas culpables o no culpables, los 12 ciudadanos tienen que llegar a un acuerdo unánime. Si esto no sucede, el juicio queda estanco. Y esto qué quiere decir? Que las mujeres no irían a la cárcel.